Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, le hablo sobre Carlos Gómez y quería hacerle este video porque muchas personas me han preguntado sobre este procedimiento que es una lipotomioplastia. La pregunta es, ¿qué tan alta o qué tan baja la cicatriz? Entonces hice este video, es de una persona que ha llevado varios días de operado, entonces le voy a mostrar, este es el preparatorio de ella y le voy a hacer aquí un video. Entonces, este es el preparatorio, ya ella fue de su cirugía, entonces aquí estoy bajando la cicatriz, es una cicatriz baja, entonces pueden comparar, esté delante de ella. Entonces, su cicatriz queda a 7 centímetros de la fórcula vaginal. Con este tipo de cicatriz, las personas, pues las mujeres pueden usar una ropa interior, pueden, se juegue con la ropa interior, pueden ir a la playa, su cicatriz no va a ser alta, no es una cicatriz que sea visible. Es una cicatriz que fácilmente la pueden esconder con la ropa interior. Le voy a dar nuevamente el video para que vean. Entonces, miren, entonces para que tenga su ropa interior, esté delante, y obviamente ya en el postoperatorio, pues podemos ver que puede lucir su abdomen sin una cicatriz que sea aparente. Muchas gracias.